Bienvenidos nuevamente a Digital Noticias, hoy 9 de marzo en el programa periodístico al estilo Juliana, la periodista y conductora Juliana Oxenfor, fiel a su estilo, realizó un análisis sobre el voto y confianza que otorgó el Congreso al gabinete Aníbal Torres. ¿Quién era puedo decir sucedió ayer? Porque pasó hoy en la madrugada, 1 y 30, 1 y 20, el Congreso de la República al final votó, y luego de la presentación del presidente del Consejo de Ministros, de la discusión, el debate en el Parlamento, llegó el momento de decir, ok, le doy la confianza, no le doy la confianza, me abstengo. ¿Qué pasó? Que obviamente, después de esta larguísima jornada, con 64 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones, el gabinete ministerial encabezado por Aníbal Torres se queda, se quedó. Es el cuarto en lo que va del gobierno del presidente Pedro Castillo, que tiene menos de 8 meses, saquen su cuenta. Pero le dio el espaldarazo, rozando, pero se lo dio el Congreso de la República. Esto ha generado diversas reacciones que vamos a ver en un rato, porque ahora primero queremos mostrarles este wall, este cuadro, que lo que hace es explicar de una manera mucho más gráfica, puntual, cómo fueron los votos. En el caso de Perú Libre, todos a favor, obviamente. No cero en contra, ninguna abstención. En el caso de Fuerza Popular, a la inversa, todos en contra, los 22 integrantes de la bancada fosumorista. Alianza para el Progreso, a favor, cuatro, en contra, nueve. En Acción Popular, doce a favor, doce en contra. Ahora, razón por la cual, como ha sucedido con Podemos Perú, Somos Perú, ahora mismo hay una guerra, una bronca en el Congreso, porque dicen, claro, por culpa de ustedes, que se han dividido, que no han querido votar en contra, es que le han salvado el pellejo a Aníbal Torres y compañía, porque muchos habían condicionado su voto a la salida del ministro de Salud, que continúa. Y que lo más seguro es que mañana pasado, que se va a llevar a cabo justamente la votación por la moción de censura que se ha presentado, le corten la cabeza, de todas maneras, yo aseguro que eso se iba a pasar, pero mientras tanto, sí, pues, lo han salvado. Aníbal Torres, el presidente de la República, con esto ya no se ve la obligación de nombrar un nuevo premier y escoger a nuevos ministros. Sigamos mostrando cómo fue la votación. Alianza para el Progreso, ya se los dije, Acción Popular, doce a favor, doce en contra. Avanza País, ocho a favor, diez en contra. Renovación, cero, obviamente, a favor, todos votaron en contra. Ahora, luego estamos viendo Partido Democrático, que son los disidentes de diferentes bancadas que han formado su grupito. Tres a favor, uno en contra. Podemos Perú, tres a favor, uno en contra. Somos Perú, tres a favor, dos en contra. Juntos para el Perú, que son los aliados políticos del gobierno. Cinco a favor, cero en contra. Y los no agrupados, los tres votaron en contra. 64, 58, dos. Bingo para Aníbal Torres, se llevó su trofeo. Se queda todavía como premier. ¿Quiénes fueron los que se abstuvieron? Que ayer, además, conversando con Rosa María Palacios, ella muy clara decía, a ver, la abstención juega más para el voto a favor que para el voto en contra. O sea, y que se abstiene de una u otra manera. Está diciendo que sí. Lo que pasa es que tiene una conducta algo más tibia. Ayer hablábamos con el congresista que había manifestado de alianza para el progreso que él se iba a abstener. Y yo le preguntaba, pero a ver, ¿no es mejor tomar una postura en momentos de crisis política? ¿Sí o no? No, yo me voy a abstener. Y eso ha sacado roncha en su bancada. Mucha roncha. Pero, en fin, en el caso de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, se dijo que el voto sea criterio. A conciencia. Que cada uno decía lo que mejor le parece. En otros grupos políticos se dijo, no, votamos en bloque. Mayoría gana. Incluso los que no quieren tendrán que votar como la mayoría lo decía. Y ahí están los dos que se obtuvieron, Eduardo Salguana y Magaly Ruiz.